Hola, hola amiguitos del bosque, pues vamos iniciando el evento del WazerFest Y vamos a empezar de este lado Vamos a comenzar con lo siguiente A ver como esta esto Estamos llegando al primer stand Órale Es que son cuadros Cuadros decorativos Ahí esta bien bonito este Los colores Uy el de batman Ah ok ok, los pines están padrísimos Por ejemplo este que vale En 50 los tenemos Ah no, super buen precio Uy estos son custom no Pues son figuras hechas desde cero de hecho Ah yo pensé que eran custom, a lo que es no saber No, no son intervenidas, son creadas desde cero Wow Este es el malo de Massingel Ah Selena Chéquense nada más la chulada Le falta el chico del apartamento Y estas que valen por ejemplo la Selena Dos cincuenta Dos cincuenta ¿Cuálquiera o? Cualquiera Malverde Uy Chalino Ay le paquete ni se te rurro ¿Y tienes redes sociales? Si ¿Cuáles son hermano? Por favor aquí para que la pandilla Los contacte Freaky Wiki Freaky Wiki los contacte Y cualquier cosa bueno Les pueden este Y por ejemplo si quieren una figura También se lo pueden hacer Bueno las hacemos nosotros Los diseños Y pues las vendemos En bazares O en expos Ajá También hacemos envíos Ajá Genial Pero si se personaliza dos No La verdad es que solo son piezas de nosotros Acá están los precios Hasta ahorita vi Genial Genial Envío o cualquier cosa ¿No? Claro que sí Este está increíble No inventes También Híjole Uy Chalino Este a mi me gustó Bueno ahorita regresa A ver que más llevo No Gracias chicos Gracias Muchas gracias Vamos a este lado Aquí está el stand del Wacer Pero anda en todo Menos en lo que debe Y ¿Qué pasó Mar? ¿Cómo estamos? ¿Qué traes de nuevo ahora por acá? ¿Qué traes chido? En esa esquina Te das vuelta a la derecha Ahí estamos Tenemos el cantinja Buenísimo ese De resina ¿verdad? Sí El este Blinky ¿no? El carita de Sí ¿Ese cuánto va a haber? Ah no Patata es de Chimalhuacán Al rock Y ya Se acabó Y ya Ya para regresarse Ya es un lío Tienes que ir dejando Sus mingas Ah Ah Jale Los gatos Samurai Samurai Ah que la canción Ay Aquí está Charlie El demonio Cibernético Con unas piezas Ufastrufas De todas maneras Bueno ahorita En pantalla aparecen aquí Tus redes sociales Para que la pandilla Te contacte Porque este valedor Chéquense nada más Unos customs Y con todo Y el de los tamales Seguimos Seguimos transmitiendo aquí En la Wacer Oleg Fest Está increíble ¿Este cuánto vale? 300 300 300 A ver otra vez 300 Ay No cumpla Es piratería Amigo Oh Ah está bien Padre Mira Has perfeccionado La técnica Este muchacho ¿Eh? Super piezas ¿Eh? Aquí te digo Aparece Esta en pantalla Tus redes sociales Miren este nada más El Stretch Monster Aquí tenemos La laguna Del planeta De los Pegas ¿No? Palazos Aquí está Darbader Así como Con el cuerpo Este Así mamey ¿Esto qué es? Es el profesional De los Tudos del ring Ah ok Ok Órale Aquí está el famo Ay no El hombre lo dice todo Gargola Bootle Damas y caballeros Aquí lo podemos Igual ahorita en pantalla Aquí aparece ya Tus redes sociales Para que la pandilla Cualquier cosa que quiera Que te contacte Es una presentación De mis figuras Ah ¿Este cuánto valen Por ejemplo? Ese está ahorita En 120 pesos Están bien bonitas Pintadas a mano ¿Va? Pintadas a mano Están padres A ver Tengo yo Ajá 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 Guau Y estos ¿Estás motolucha? Este es increíble La cara De ese Te iba a decir Webster Pero es el Ay se me fue el nombre Del este Bueno está el esqueleto ¿Este cómo se llama? Se me fue el nombre Ay mira el perro Aguayo Muy buenas piezas Ándale Ese me Es que webstore Estoy diciendo Salud Ah pero si achú Ah psicosis ¿Y estos qué valen Por ejemplo Este Gargola Estos están en 120 pesos También Ah genial Genial No hombre Esta dupla Son dinamita Muy buenas piezas Esta cabeza es de Totem ¿No? Si es Totem Era Son los Totem Guad El Rochita Te venimos Sobrechilo Señor ama De casa Fabuloso Ándale Como debe de No pues vienen con Con Toño y María Para las fotos Para las Si 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 De super lujo Gracias gracias Gargola Aquí estamos con Uff El famosísimo Eduardo Luna Aquí está Juguetes en tus recuerdos Chequense Ahí están sus Sus redes sociales Suscríbanse al canal De mi canal Porque sube contenido Sensacional Consiguiendo los mejores Coleccionables De todos los tiempos Venga mi día ¿Cuánto estás? En 30 hijo Y vamos a ver Sí Chícale Chícale hermano Permiso Disculpa Ah bien es potente Bien es potente Mi estimado Y tremendísimo Eduardo Luna ¿Cómo se llama tu canal Juguetes? En tus recuerdos De todas maneras De todas maneras Ahorita en pantalla Ya aparece la Ya aparece ahorita Lo que es su canal Y Sus redes sociales Para que sigan A este amigo Porque Está tremendo Está tremendo Y sube contenido De sus chachareadas Bastante guapachosas Y tremendas Bájale Mira Qué obol Uy la La Sí ¿Este qué es? ¿Era de champú? Un Soki ¿no? Sí ¿no? Sí los Soki es gringo ¿Este qué vale por ejemplo? Sí Una manita de 500 pesos 500 500 coins Perfecto 500 Pejecoin Y esto No 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 Oye Ese es el que tiene un alambre ¿O no? El iti o nada que ver No Es que yo una vez agarré Una de la chachara Que tiene Y le haces acá Se le mueve Se le mueve La chiluca ¿no? ¿Qué más hay? Trae de Toño y María Uy los de Garbage Estos por ejemplo ¿Qué valen los sobres? 3.50 Increíble Y aparte trae el chicle Ay está hecho polvo Ya está pulverizado Es que aquí se siente como un bordecito No sé si sea el chicle o Es el chicle Sí ¿verdad? O sea todavía traen el chicle Estos son 100% ochenteros O sea ya 40 años Y aquí los tiene Uy mira este Este es el que es Glow ¿no? Ajá De esos salieron dos Que esos son los originales Los que tienen un color más sólido Y los que están como más transparentosos También brillan en los que ya son copia Ajá Bucle grirían los chavos de ahora Exactamente Exacto Como dice la chaviza ¿no? Perfecto Y ¿Tú haces en vivos? ¿Cada viernes? ¿O? Ya no ¿Ya no? Depende Depende Bueno Cada ocho está complicado ¿no? De la mego para acá Si lleva un alambrito Hola Suscríbanse al canal Toquen la campanita Si no no soy feliz De lujo Entonces Bueno Casi cada ocho días Se está haciendo ¿Y? ¿Cuándo subes? ¿Cada cuándo subes videos? ¿O no tienes un orden? No pues cada viernes ¿Subes videos? ¿Cada cuándo subes videos? Porque pues lo del evento No puedes subir videos Pero viernes siempre se suben videos Jueves, viernes Bueno como tal no tengo idea Ajá Cuando trae cosas chidas Pues subo videos Cuando no hay mucho material Vuelvo Ajá Si no Estaría bueno Me late Hay que armarlo Entonces ahí estamos Al pendiente Si Vamos a pasar de este lado Con los Chicos Yeye Ay Dios Esto que es este Esto es de Dairon Una figura Translúcida Para tu colección Ajá eh Para Guacer Que colecciona Los translúcidos El famoso Dairon Que trae aquí De todas maneras Ahorita aparece aquí Lo este Las redes sociales Aquí del buen Dairon Y Entonces Aparecen ahorita aquí El Los este Las redes sociales De mi canal Dairon También es este Recolector Si alguien es de la República Mexicana Tú rajas Para los ¿Eh? Vuelto que cómico Y tú rajas Para el Sándwich Ahí están en la bolsita De pandita Como siempre Con sus fechoría Saluda Saluda a la pandilla Ahí en la bolsita Chirri Córtale Mi chavo Continuamos aquí con Ah les decía Si necesitan un Recolector El buen Dairon Les puede hacer El paro ¿Y esas ¿Esas de quién son? Suyas Dairon Órale Están Los este Lobby Cards El automóvil Gris Órale Super Pieces Zonas ¿Eh? ¿Ya estás? Ahí, ahí, ahí ¿Eh? Son del tremendo Marlon Estos de metal Buenas piezas ¿Eh? Uy la esta De los X-Men Esto apenas comienza Amiguitos De el bosque Fíjate 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 Uy el de luchas Completito ¿Este cuánto vale hermano? 1800 Está increíble Y completo ¿Eh? Completo No Lo que está más Lo que está más Mejor Lo que está más Lo dejo a grabar estas Son este agasajo ¿Eh? ¿Estas qué onda? ¿Ustedes las hacen? Sí, exactamente Esas son piezas tipo Sufubi Eso te iba a decir Ajá Estilo japonés Esta de hecho Es la base Así como viene Sin pintar Y ya nosotros Hacemos el modelaje De la máscara Con plastilina Fúxica Wow Y a pintarse Dicho Y por ejemplo ¿Cuánto vale? ¿Varia el precio De la figura? Sí, ahora sí que Depende el diseño Del personaje Por ejemplo ¿Esta cuánto vale La de Tiger? 1500 Está increíble Y si son El acabado es tipo Sufubi Exactamente Uy Esta se le quita La máscara No, estás Estás muy cañón ¿Y ustedes las hacen? Exactamente Sí Nosotros las fabricamos Están padrísimas Muchas gracias Muchas gracias Ahora sí que Están No, no, no Me gustaron mucho Esta por ejemplo ¿Cuánto vale? 1500 1500 también Todas vienen Con sus accesorios Ya sea capa Chaleco Este Lo que lleve El personaje Se le pone Ajá Oh, ya, ya ¿Tienes redes sociales? Así es Como Lucha Toys Lucha Toys Así es De todas maneras Ahorita aquí en pantalla Aparece Las redes sociales De mi Valedor Y Vamos a Para que las tengan Uy Están No, están increíbles Y si El acabado Así es tipo Sufubi También tienen estos De los magníficos Aquí están Aquí están Las de Mis carnales Estos ¿Qué precios tienen? Por ejemplo Estos están en 550 Los de Magnificent Westler Así es Uy, para que traigan Están completitos Creo que es más difícil Las botas Que la capa Creo De hecho Tiene unos accesorios Repro Pero lo demás El pantaloncito Y las botas Están Increíbles Y aquí también Estos Estos como se han Escaseado Este tipo de figuras Sí De hecho Las vinieron mucho Pero ya Las de plástico Soplado Exactamente También aquí Unas cabas Pads Perfecto Gracias hermano Muchas gracias Muchas gracias A ti Borbo Aquí ya Estamos aquí Con los masters Con los artistas Aquí ¿Qué pasó? Llegando tarde Son 3 de la tarde Como podemos Me avanzas Hasta la montaña ¿No? A ver Ya ¿Qué? ¿Ya te andabas perdiendo? Me perdí No que aquí conoces Y que tú acá Sí ¿Ya andabas en Viaducto Y Chimalhuacán? ¿O qué es? Viaducto y Chimalhuacán Órale Y este No pues aquí se ve Este Super material Es del tremendo Ripa Ripa Toys Mira Mira Sebastián Es el soberón Pero este Pero aquí el buen Ripa ¿Qué haces? ¿Qué haces live? Todos los Cada Los viernes Los viernes ¿Haces? Por lo general ¿No? Cada 8 Cada 15 ¿No? Aprox ¿No? ¿Sí? ¿A poco así? ¿Verdad? ¿Sí verdad? ¿Le dicen el chacharita ¿No? Chachara Abuelita Mira Este es el Este El jugarama ¿No? Sí Sí Si no Sí es el Este No Nada más Chequense Estas pie Estas piezas ¿Qué onda? ¿Qué son? Son de Frank Mysterio Son piezas de Frank Mysterio Cualquiera de las dos Cualquiera de las dos No Ya de Frank Mysterio Está muy cañón Uy Las más Vol No Bueno Con Toño y Merida De todas maneras Aquí aparecen ahorita en pantalla Las redes sociales de mi carnal Para que lo contacten Y Le pregunten Porque trae pieza Buslexiana Sabrosona Y Riquelme Entonces cada 8 o 15 Estás este Haciendo en vivo Los días Uy este de ferriño No Estás muy cañón Vamos a continuar Con esto que apenas comienza Pueden contactar en tu página Ajá Hoy lo tengo en 100 baros Ya después lo voy a tener En el punto común De dos En el lado O sea Hoy es el lanzamiento Ajá De esas figuras Miren Hoy ya en 100 baros Están increíbles Exactamente La pura Chuleta Dijo aquel Decorativos Ya sabes Igual Padrísimos Ajá Estas también son Creaciones tuyas Pongan en los comentarios Cuál se llevarían Ah está chévere Pásame una tarjetita Para que la banda También Acá Ahorita Aquí aparecen sus redes sociales Aquí en pantalla ¿Cómo se te ocurre El evento? ¿Cómo se te ocurre Hacer el evento? ¿Cómo surge la idea? Pues aquí en Esapalapa No hay nada ganado Entonces mi evento Va especializado A la banda Que hace creaciones Ajá Si te das cuenta La mayoría Son de los que crean Si te está Gárgola Charlie El demonio cibernético Que se dedica más A entrevistar A los creadores Exacto Ahorita aquí en pantalla Aparece tu canal Para que la gente Se suscriba Ya Seguida También trae Figuras vintage Como acá También tienen Las figuras Ajá Que chido Te deseo lo mejor Para tu evento Ya es la segunda edición Y bueno Obviamente También se trajo Marquita Que él vende Para combinarle Un poco Pero pues va en aumento ¿No? El evento ¿No? Sí La vez pasada Eran menos mesas ¿No? Menos expositores No En aquel día El niño Hubo el puente Porque ya está nacido Ajá Pero estuvo bien También la anterior ¿No? ¿Cuántas canalesas? Una milanesa ¿Pero trae ¿Cuántos juegos? Trae Trae Más de 10.000 juegos ¡Guau! Más de 6.000 Pero trae Emuladoras de Game Boy Super Nintendo O sea que está muy cañón ¿Se le puede conectar Alguna palanquita aquí? No No trae Oh yo creo que ya Así con los Con los que ya trae ¿No? Está chido Pues bandita ya saben Aquí les voy a poner Contacto Ahí Está el Whatsapp Ajá Está su canal de Youtube Instagram Facebook Don Mamiluki En TikTok En Instagram Está como Don Ya se posaron En los domingos Pon inyecciones Pon inyecciones Se los jueves No chico Deseo lo mejor Camilito Para que salga Chévere este evento Así que bandita Vamos a continuar Porque quedan Un recorrido Espectacular Vamos entrando Acá Ajale Con unas Super piezas Increíbles Esto está de ¿Todo bien? Aquí estamos con el tremendo Uriel Hombre Chuletona Chuletona Ahorita aquí en pantalla Aparecen las redes sociales De mi canal A ver A ver Ajale La pura bandera La pura bandera La pura bandera No, no, no Traes de Toño y María De lujo Órale Órale Uy las camionetas ¿Cuántas están las camionetas Uriel? Dos barros ¿Cómo? Dos barros No te oí No te oí Están buenas Sí, las van Coca-Cola Fanta Órale esta La de las tortugas Chipocludo El asunto Chipocludo El asunto Tacho Traes un poquín De todo De Toño y María ¿No? Uy un kilo de maquicos También traes acá ¿No? Todo lo de aquí De Diego Rivera Uy las gomitas Uy de la época De Bernardo Estas No, no, no Pongan en los comentarios Si alguien se acuerda De los maquicos Son 100% Ochenteros Sigue aquí La chuleta ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Qué haciendo? ¿Todo bien? Aquí En el agotamiento A ver ¿Esa qué? ¿Esa qué es de Astro Boy? No, la de Astro Boy ¿Qué es? ¿Alcancía? Ah, no inventes La pura cremota Aquí Aquí ponemos ahorita En la pantalla Tus redes sociales Para que la pandilla Se conecte ¿Es de acá? Amigo, ¿cómo estamos? Ah, bien ¿Está la chuletona? ¿Esta cuánto vale La alcancía? En 400 Está, pero Obviamente aquí Por el evento Estamos armando Dos ochenta Ah, dos ochenta O sea, rematuncio ¿No? Si trae dulces Ah, si trae dulces No, eh La pura chuletona, eh Chécale, amigo Todo lo que También hay criptomonedas Drogas Todo De que las vendemos Ya, vendemos Armando También Oye, ¿qué onda con ese franco Que está allá? ¿Qué onda? Ya los vi, eh ¿Qué onda con ese? El bacalao De lujo, eh De lujo, va Este Súper, este Evento ¿Este cuánto está? Este de los dulces De ciento ochenta Está, o sea Buenos precios Así que Déjense caer pandilla Alcantiflitas O sea, de Toño, eh De Toño y María Aquí hay más Más fechorías Uy, los ojos Están Increíbles Uy, son los suyos ¿Verdad, hermano? Sí Qué bárbaro Súper, súper Piezas, eh De lujo, hermano ¿Cuáles son tus redes sociales, hermano? ¿Tienes? Aberraciones Custom Aberraciones Custom De todas maneras Ahorita aquí en pantalla Va a aparecer este Aparece lo que son Sus redes sociales De mi canal Por si lo quieren, este Para que te contacte La pandilla Si él no Si está interesado En alguna de estas piezas Esas son Customs ¿Verdad? Sí Son piezas Customs ¿Tú haces? Sí Están Customs Están increíbles, eh Este blanca De Street Fighter No manches Está entre blanca O se parece al este Ay, ¿cómo se llama? El luchador Uno verde El Espectro Espectro Exacto Se me fue Se me fue el nombre Perfecto Genial, hermano Esto va De lujo Gracias, gracias, hermano Vamos a seguir de este lado ¿Qué tenemos por acá? ¿Cascajitos de todo, hermano? Sí Todo una celebridad Iván Patata, eh ¿Cómo cuántos años coleccionando, Patata? Más o menos Llevas ¿18 años? ¿18 años coleccionando? ¿Tú tuvieron unas sillas, mis pechorías? No, yo estaba Muy chavalín Obviamente A plena si iba yo al kinder Por ejemplo, mis hermanos O la familia Como Coleccionando Sí Mi hermano Tendría Cinco Y ya tenía Todo lo que le tocó De morro, ¿no? Supongo Bueno, vamos a ver la merquita que trae El cascajito sabrosón Tiene variaditos Tiene Los Muppet Baby También Por ejemplo, el santito que cuesta Acá tiene Vamos a ver Que se aparece Porque en una de esas Salen cositas Chéveres Extremebundas En la colección, eh Tienen que pelar bien el ojo Sí, porque trae de Toño y María Exactamente Mira, este ¿Qué será? De Capitán Planeta Capitán Planeta Sí, eh Estos dos Mira Mira, este Capitán Planeta Como para ti Ya le recuerda que pongo en los comentarios Ahí como de De trivia, eh De todo un poco, ¿no? De Toño y María Traes O qué pasa Sí, pues es que El público A veces Oye, es mi impresión Perdón, perdón Pero estos sean este De Mighty Max Como que de un tiempo por acá Están más Más buscados Sí, tienen como más auge, ¿no? Sí, ¿no? Y eso los encarece, ¿no? Mira el Pegas, carnal Ah, y el Pegas De Hechas de Habladas, ¿no? De Hechas de Habladas Mira Es el Échame a mí La culpa De lo que pasa Sí, claro, ¿eh? De los, este ¿Cómo se llama? ¿Jigglers? Sí, Jigglers Es que, ah, lo que no saben Es de que El buen patata No saben Todo lo que tenga que ver Con monos King Kong Y así Literal Ahora sí que literal Literal con monos O sea, ¿no? Literalmente con Como con Con los Son monos Qué chévere Chavito El cassette De Pestibar Nada más Aquí vamos Siendo el Súper eventazo ¿Eh? Por cierto Uy, tiene Le corta Le mi chavo ¿En cuánto le tienes? Dos Esos están tres varos Tres varitos Uy, buenísimo Nada más Qué buenas diversiones ¿No? Buenísimo Y con los personajes De Derbez Sí, no Está chévere Ya ves que metía Los deditos así Ajá, ajá Ajá Y bueno De este lado ¿Qué más tiene? Está muy buen precio ¿Te acuerdas que el Moreno Nos lo daba más caro en Valdera? Sí Nos lo daba bastante más carito Exacto De Toño De Toño y María De Toño y María ¿También de acá a este lado? Sí, este lado es de Abraham Luna Del bueno A ver ¿Qué onda? O sea, como que es el evento De los Luna, ¿no? Los Fernanda Matata Luna Abraham Luna Eduardo Luna Ya, ya El trío de locos, ¿no? Los primos Luna, puros primos Y luego Luna Costa, ¿no? Parientes de esa agrupación Tan famosa Uy, este es buenísimo Este Vea cómo pintaban Lo que era Este es el Ajá, de los primeros Exacto Bueno, no El abelardo El primer abelardo Como dragón, ¿no? Ajá, ajá Este, ¿qué precio tiene, carnal? Abraham El set de Este lo tengo en tres varitos Está completo Acá, miren Acá ha tenido la muestra de uno Sí Ah, miren El Oscar, ¿no? Son de plástico Oscar, el que estaba en el bote de basura No manches Increíble Qué bonito, ¿eh? Qué bonito recuerdo desbloqueado Pero recuerda Y también tiene Cremita chévere Mira Uy, uy, uy Nani Pura Pura chuleta Uy, ese disfraz de los pitufos Está increíble, ¿eh? Sáquenlo, chanwish Sáquenlo, chanwish ¿Cuánto tienes este, hermano? Este lo tengo en 500 Solamente por los detalles Pero pueden ver que Uy, uy, uy Es de la marca Ben Cooper Uy, trae la inflable Y trae todavía Trae la chuletona Como dijo aquel El chuletón Palcantón Uy, qué bonito, ¿no? Sí te queda, ¿no? Sí Fácil Obvio Fácil, ¿eh? Una tiniella De lujo Y esto apenas comienza Sigue el coto Sigue el coto Y esperemos que sigan Sigan viniendo Todavía tenemos un buen rato Claro que sí Beso Beso No, estamos trabajando Pero no para tú No se pierdan al rato El pechugazo En su pequeño barba Claro que sí Versus ¿Eh? Cinco baros Y empezaron los pechugazos Ahí le van tirando Órale Va, va, va Arracarse a su pueblo ¿Eh? La pura maldad ¿Y? ¿Cómo ves el evento Ovasel? Sí, vas a la de Guapirrina Va bien, ¿no? Va bien Como todo inicio Está de temprano Pero es muy temprano Son las doce y media del día Temprano Y es la segunda edición Ajá Pero todo Chévere ¿Cuántas mesas hay? Hay este Veinticuatro mesas ahorita Ah, perfecto Perfecto Y Nos falta entrevistar A los viejitos Que están allá, ¿no? Uno que trae manga, ¿no? Y anime Entonces Sí Y mamón Aplausos De lujo, ¿eh? Mira nomás la chuletona Que trae Este muchacho Vivaracho, ¿eh? De lujo De todas maneras Que está cañón Que no lo conozcan Pero ahorita en pantalla Aparecen tus redes sociales Por si a alguien le gustó Alguna de tus piezas Que te contacte, ¿no? Perfecto Y aquí están No, hombre Aquí como podemos ver Pues también hay gente De la tercera edad Que se une Al evento, ¿no? Perfectamente Trayendo manga Anime Y muchas cosas más ¿No? Este güey ya Corranlo A ver, ¿su Instagram ¿Cuál es? Don Mamón ¿Qué? ¿Arroba qué? Te iba a decir Y vemos que trae Muy buenas piezas Pura basura Trajimos La verdad Grandes descuentos Ajá No damos descuentos Todo al triple De lo que De lo que lo venden En el rock Pero bueno Aquí es caro Si no le alcanza Largo Aquí vieron Cómo rellenar la mesa Mira Sí, no De hecho, sí Es padrísimo Venimos borrachos Mira, si quieres así Mira, aquí ya se rellena Tú ponle más Ahí, acomodale Es lo que quieras Ponle ese de allá No, ahí está Paseo Que lo muestro Que ya está cabón Ya está cabón Pero lo que ahora Es que vete Exactamente Exactamente ¿No? Ahí hacemos un relajo Estos aquí Y vamos a continuar Con Estos libros Para colorear Los traía Eduardo Luna Que son Wonder Cards Son cuentos Hechos en México Ochenteros Supervintachones Bootleg Y las portadas El arte Está padrísimo No quise dejar pasarlos Y compartirlos Con todos ustedes Chéquense nada más Qué belleza Por favor Suscríbanse al canal Tóquenme la campanita Si no, no soy feliz Nos vemos más tarde Porque hoy es lunes De live El mejor live De habla hispana En mi perfil De Facebook Los espero Para cotorrear Un ratito por allá Y mostrarles Algunas piezas Chéveres Que tenemos Disponibles Así que Chéquense nada más Sigan disfrutando Al igual que yo Estas piezas Que están Increíbles La expo De Wasser Collect Fest Un verdadero éxito Muchísima gente Todo con camaradería Buena onda Un evento 100% familiar Y vamos a esperar La tercera edición Cuando será No lo sabemos Así que Estaremos anunciando Las fechas Próximamente Mientras tanto Mientras tanto Sigan disfrutando De el mejor canal De habla hispana Barbas Toys Parece que el tiempo No ha pasado Y Es un guardián Del tiempo Este Eduardo Luna Porque las piezas Están como nuevas Increíble Que no las hayan Coloreado Hay diseños Que hasta Para sacar Unas playeras Estaría genial Porque los diseños Son increíbles Amiguitos Del bosque Vamos a continuar Pues venimos regresando De la expo De Wazer Wazer Coleg Fest Un éxito total La verdad El remate Gusto mucho A la pandilla Espero les haya gustado Este video La pasamos muy bien Convivimos Con la gente 100% familiar Hubo un grupo Ahí que estuvo Tocando Pues rock Este De los ochentas Ya saben Soda Stereo Etcétera Etcétera Estuvo padre Estuvo padre El videazo Y espero que sea De su agrado Por favor Suscríbanse al canal Tóquenme la campanita Si no No soy feliz Ayúdenme a llegar A los mil A los primeros mil Por favor Amiguitos del bosque Estaré subiendo Contenido Todos los lunes Y viernes Esperando que sea De su agrado Así que Nos vemos en un ratito En el mejor Live de habla hispana Ahí tengo Hoy a las 22 horas Tengo live En un ratito más Así que Uff Nos vemos Y hasta la próxima Chiquitire 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 Chiquitire